No teníamos tiempo para decir adiós, así que no llamáramos eso. Espero que a vosotros también os ayude. Para los que jugáis desde PC, bueno, o los que vayáis a empezar ahora a jugar, que no lo tengáis aún descargado, en Epic Games ahora va a estar disponible G-SIM Impact. A partir del 9 de junio a las 9, horario de España. Y esto nos traerá nuevos regalos y códigos. Para quien no lo tenga, pues bueno, solo tendrá que buscar G-SIM Impact, tal, y buscar la promoción y descargarlo. Ponéis Epic Games en Google y lo descargáis. Ahí en la página os dirá que está próximamente, si lo buscáis justo ahora, y os saldrá para reservarlo y tal. No sé si reservándolo os darán algún regalo extra, pero bueno, podéis reservarlo para los que lo quieran ya, ya, ya. Para canjear estos códigos podréis hacerlo desde la misma página de G-SIM Impact, ¿vale? Arriba os pondrá Canjear Códigos, vais allí y bueno, escribís el servidor en el que estáis, vuestro apodo, ponéis el código y le dais a Canjear. Y también se puede hacer desde el mismo juego. Entráis en Ajustes, ¿vale? Os vais a Canjear Código, pondráis Código de Canje y escribís el código que queráis. Y os saldrá ahí como que lo habéis canjeado y listo. Y hoy, bueno, os dejo por aquí los códigos de regalo con los que van a venir, ¿vale? Tenemos el GS6ACJ775KNV. También tenemos el CBNBUK67M37Z, os los dejo escritos, ¿vale? Un ratito así para que os dé tiempo a apuntarlos o conjearlos. Luego tenéis Henshin Heaps. Y luego Henshin Epic. Además, este lanzamiento se hará también junto a la actualización 1.6 del juego, que van a meter nuevos eventos con más regalos, nuevas regiones, nuevas armas, nuevos vestuarios para el Henshin y más. Muchas más cosas. Además, si compartes el enlace con el que vendrá, os darán 20.000 monedas y tostadas de marisco. En realidad, bueno, solo copiándolo, yo he visto que ya se puede canjear y ya te envían los regalos al correo. Además de nuevas cosas que van a añadir como generar protogemas en la Relájate Tera. Y también se ha hablado del lanzamiento del Henshin Impact en Twitch, del cual no se sabe la fecha porque están teniendo algunos problemas con el hardware. Y bueno, eso han comunicado. Pero esto quiere decir que lo tendremos próximamente. Ahora mismo hay algunos códigos más que os los voy a dejar también por aquí. Hay muchísimos, pero según tengo entendido duran 24 horas. Me voy a poner a canjearlos todos. Si veo que se pueden ir canjeando todos, los colgaré todos en Discord porque son muchos. Si veo que no, que pasa la hora, bueno, os dejo por aquí los tres últimos. Y bueno, como los otros códigos, será hacer configuración, códigos de canje y los canjeáis. Pero aún tenemos más. Para PS4 han metido unas recompensas de una espada de cuatro estrellas y una ala de cuatro estrellas. Os dejo por aquí el enlace desde donde podéis entrar, abajo en la descripción. Y bueno, esto es todo. Bueno, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de mi contenido. Y como os he dicho al principio, ya sabéis, si este vídeo os ha ayudado, os gusta, dejarme like, comentarios, suscribiros. Para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. También podéis seguirme en las redes, Instagram, Twitter, Twitch y Discord donde hablamos sobre todo de Warframe Wheels. Cualquier duda que tengas, ahí lo puedes dejar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao.